Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, que se me está olvidando esto ya de hacer vídeos. En muchas ocasiones me pedís que os recomiende y os hable de libros que, digamos, de estos que alimentan y nutren, no de los que entretienen. Bien, muchas veces, en muchos vídeos a lo mejor lo he comentado porque me lo han pedido o en muchos comentarios lo he contestado, generalmente a los que me piden recomendaciones de este tipo, para empezar, les recomiendo que lean tres libros que son representativos de tres religiones, digamos, hasta ahora, las más importantes, influyentes y poderosas que había en el mundo, que son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. El Corán, la Torá y el Talmud, que son los tres libros de los que os hablo, pues son, eso, hayáis leído, si habéis leído uno u otro, o un par de ellos, leerlos otra vez los tres, o sea, leerlos los tres, eso, leerlos con atención, no ir pasando, ah, esto no quiere decir nada, porque hay cosas que incluso con el tiempo, con estos y otros libros que vayáis, eso, leyendo que, de los que os vayáis nutriendo, cosas que en principio pasan desapercibidas, quizás miradas desde un punto de vista, luego os van sonando con otra cosa, o sea, las van mirando desde otro punto de vista, y vais viendo las cosas, eso, desde distintos puntos de vista, que te da un enfoque muy distinto a un solo punto de vista. Ya os digo que hay innumerables mensajes que luego se repiten en otros textos, de unas u otras filosofías o religiones, hay mensajes, hay símbolos, hay signos, hay números que, eso, luego, relacionándolos con otros temas, pues, los vais a ir viendo desde, eso, muchos puntos de vista, que os van a abrir los ojos, por decirlo de alguna manera. Al margen de hablar de eso, de lo que os estoy diciendo, de esa recomendación que hago siempre, de esos tres libros, vamos a hablar hoy un poco de, os he dicho que esas tres religiones hasta ahora eran las más importantes poderosas e influyentes. Daros cuenta del ascenso en la economía mundial que están teniendo, por ejemplo, países como China o países, por ejemplo, como la India. Un centro de taoísmo y budismo que, al cobrar relevancia su economía en la mundial, pues, evidentemente, sus filosofías, las filosofías de estos países, antes o después, van a tomar también más relevancia a nivel mundial. O sea, eso es cosa de lógica. Muchos de vosotros seguro que lo habéis leído, conocéis algo del contenido, lo conocéis de oídas, el Tao de Kim. Tao de Kim se le atribuye a Lao Tzu, digamos, el precursor del taoísmo, por decirlo de alguna manera. Este personaje también se le atribuye a un libro que se llama Hua Hu Chin, que en ciertos aspectos recuerda mucho al Tao de Kim, aunque es un libro mucho más completo, por decirlo de alguna manera. Quizá de ahí, de muchas, eso, tiene muchas similitudes. Digamos que el Tao de Kim está incluido de una u otra forma, su esencia está incluida en una u otra forma también en el Hua Hu Chin. Ya os digo, se le atribuye por algunos a Lao Tzu también, como el Tao de Kim, pero luego hay otros que se lo atribuyen, algunos historiadores y demás, a otro filósofo taoísta, pero ya, eso, del siglo III y IV, me parece, de nuestra era, que era Wang Fu, me parece que se llamaba, este personaje, al que se le atribuye eso, una compilación de textos, entre ellos quizá el Tao de Kim, y él, pues eso, hizo una compilación, no lo escribió de otra forma, pero siempre guardando un poco, pues eso, el contenido de la filosofía, aunque ya sabemos que cada maestrillo tiene su librillo, eso está claro. Este libro, ya os digo, os quiero hablar un poquito de él y os lo quiero recomendar, el Hua Hu Chin, si queréis leer, por ejemplo, primero el Tao de Kim, y luego el Hua Hu Chin, si queréis leer los dos, leer primero el Tao de Kim, porque ya os digo, el Hua Hu Chin es más completo, es un texto más largo, es más grande, pero también al margen, es, eso, es más completo. Ya os digo, y principalmente lo que quiero valorar de este Hua Hu Chin es que es un libro que, yo le llamo el libro de la calma, porque es un libro que, si eso, si te relajas, eso, te pones incluso en plan casi meditación para leerlo, por ahí hay audiolibros, evidentemente todos los textos antiguos, estos que os he hablado, tanto estos dos como los tres anteriores, recibir, o sea, llegar al contenido del verdadero mensaje que encerraban en, digamos, los idiomas antiguos en los que se escribieron, quizá es harto difícil, o sea, quizá jamás los que simplemente leemos la traducción, por ejemplo, al español, al inglés y demás, quizá jamás lleguemos, lo primero, porque quizá hay que tener un nivel de comprensión, ya lo digo, conocer muchos aspectos de la realidad, la conexión de muchos temas, muchas historias, cada vez te hace más comprensible todos estos temas, ya digo. El libro de la calma, porque, daros cuenta que una de las frases que más me gustan, o uno de los, eso, de los mensajes que más me gustan, es que, eso, el camino del Tao, en el camino del Tao, eso, hay que ayudar, tanto al que lo merezca, como al que no lo merezca, o sea, es un libro que te lleva, quizá, a la iniciación, al autoconocimiento y al autocontrol, el autocontrol, para tener quizá una vida más, eso, más feliz, más feliz porque, en primer lugar, te enseña a valorar las cosas que quizá no le damos importancia, y a valorar a lo que, en realidad, ya digo, nos nutre, y no solo lo que alimenta nuestro cuerpo. Un libro, ya digo que recomiendo, un libro que, seguramente, que los que tengáis, cierta capacidad de comprensión, si habéis leído los otros tres, vais a ver también eso, similitud, daros cuenta que, ya os digo, los que se lo atribuyen a Wang Fu, este documento, esta supuesta compilación, el Hua Hu Chin, los que se lo atribuyen a este personaje, dicen que es como una compilación que quería, como, en aquellos tiempos, como aclarar un poco la guerra que había, entre si Laozi era eso, primero y luego Buda, o primero Buda y luego Laozi, como si uno fuera maestro y otro aprendiz, por decirlo de alguna manera, o uno el padre y otro el hijo, o uno eso, el ancestro de otro, o uno el antecesor y otro el predecesor, como le queramos llamar. Y aquí, pues bueno, en aquella lucha, supuestamente, los taoístas, o algunos taoístas, decían que, en realidad, Laozi, después de estar en China, bueno, en sus viajes, llegó a la India y se convirtió en Buda, o sea, era como si el mismo personaje hubiera ido a otras tierras, y su mensaje, decían los taoístas, que, en realidad, el barbarismo, los bárbaros, eso, hindúes, por decirlo de alguna manera, pues para hacer su comprensión, como tenía al menos comprensión, eran eso, bárbaros, para los taoístas, los indios eran bárbaros, a los que, su Laozi, convertido en Buda, pues, eso, le enseñó las enseñanzas, mágicas, de la divinidad, por decirlo de alguna manera, el camino del tao, el camino del tao, ese que, si lo conoces, como, esa frase de, bueno, el Dios incognoscible, pues eso, el tao, para ellos también es incognoscible, porque el tao que se conoce, no es verdaderamente el tao, el tao del que se habla, no es verdaderamente el tao, el tao es simplemente eso, incognoscible, si, una forma de explicarlo, quizás, de que llegues a conocerlo, es porque tú ya seas, también, parte del tao, seas consciente, de que eres parte del tao, del todo, de eso, la magia del, universo, del universo, del multiverso, de, la divinidad, como le queramos llamar, ya os digo que, eso de, una frase, sencilla, que te ayuda, a eso, a comprender que, hay que ayudar, tanto al que se lo merece, como al que no se lo merece, no sabemos, en qué, en qué terreno, va a crecer mejor, la semilla que sembremos, quizás, en un terreno que, creamos, muy bueno, no crezca nada, y en uno que creamos que es, menos bueno, pues, quizás crezca, incluso mejor, esa semilla, ya os digo que, aquí Macapeta, pues, sigue, eso, somos a puntillo, intentando, poner un granito, que, eso, mejore un poquito, en algo, la vida, la conciencia, bueno, eso, de que hablo, de planta y todo eso, pues, incluso también, el alimento de nuestro cuerpo, un granito, otro granito, pues, eso, están sembrados en muchos sitios, en cada uno, nacerá, y crecerá, y se reproducirá, de una forma, y, de eso se trata, muchachos, de ayudar, porque, cada vez que ayudamos, quizás, muchas de esas veces, esas personas, esos seres, también, muchas veces, algunos, a los que, quizás no les habían ayudado nunca, y por eso no habían ayudado, quizás sea el inicio, a la comprensión, de que, quizás el que ayuda, simplemente por ayudar, pues, también, es una forma de, eso, conocernos, conocer lo grandes que somos, por decirlo de alguna manera, yo os digo, aquí con mis truquillos, aquí con mis apuntillos, de eso, cómo ve Macapeta, la naturaleza, puntos de vista, sobre, y, algunos conocimientos, sobre las plantas, sobre, puntos de vista, de cómo ve Macapeta, la vida, la sociedad, filosofía, puntos de vista, de Macapeta, sobre distintos misterios, del más allá, del más acá, del multiverso, de las energías, ya os digo, granitos, mis cancioncillas, ya sabéis, Macapeta Música, canal, independiente, en el que, Macapeta y el primo, vamos subiendo ahí, nuestros, nuestras cancioncillas, tenemos un montón de ensayos, pero, tenemos también, ya hemos subido, acabamos de subir, el tercer videoclip, quien no sueña, con dos alas, el tercer videoclip, del primer álbum, por decirlo de alguna manera, ya sabéis, álbumes a nuestra, con nuestros medios, nuestras ganas, nuestros conocimientos, no son súper producciones, de estudio, ni mucho menos, pero bueno, creo que, para nosotros merece la pena, ahí las tenéis, si las queréis escuchar, pues, eso, ahí están, de gratis, como decía el otro, y bueno, eso que eso os cuento siempre, muchachos, que yo creo que ya, hemos echado un ratillo, y eso, para que somos uno, y que soy otro tú, y eso, soy otro,